... Sí, la verdad, más que contento, sorprendido por el público, mucha gente. Yo creo que este festival que ha ido creciendo año a año, que se ha ido posesionando no solamente en los hornos, sino que en todo el país, es cierto, el producto, el trabajo de todos los horninos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En el Estadio Parque Sot, este 31 de enero y primero de febrero, Festival de la Leche y la Carne 2014. Hola amigos de Osorno, soy Leo Caprile, los quiero invitar para que nos reunamos en una nueva versión del Festival de la Leche y la Carne en este año 2014, los días 31 de enero y primero de febrero con tremendos artistas. ¡Nos vemos en Osorno! La Municipalidad de Osorno te invita a ser parte de la novena versión Festival de la Leche y la Carne 2014. Viernes 31 de enero, súbete en el tren al sur de Jorge González. Ríe de buena gana con el humor de Zip Zup. Yo me acuerdo cuando un día estudiaba, la profesora dijo Zip Zup, pasa la pizarra y dibuje un huevo. ¿Qué? ¿Dibuje un huevo? Y pasa la pizarra, me metí la mano en el bolsillo, empecé a dibujar, la compañera ha puesto y dijo, señorita Zip Zup está copiando. Hola amigos, les habla Ricardo, soy un humorista Zip Zup y quiero hacer una invitación muy especial. El 31 de enero y el primero de febrero se vive el festival más grande del sur de nuestro país, el Festival de Osorno de la Leche y la Carne. Y yo estaré ahí junto con ustedes el 31 de enero para poder divertirnos, pasarlo bien, entretenernos, iré con lo mejor de mi rutina para que podamos pasar una noche muy especial. Disfruta del romanticismo del heredero de Diango, Marcos Yunas. Soy Marcos Yunas, contento de estar con ustedes y quiero invitarles el próximo 31 de enero aquí en Osorno, en el Festival de la Carne y la Leche, donde vamos a cantar mis mejores canciones. No fallen. Y baila con la movida tropical de Noche de Brujas. Sábado 1 de febrero, revive la magia del pop de los 90 con las españolas Ella Baila Sola. Hola, soy Marta Botilla de Ya Baila Sola y os quiero recordar que tenemos una cita pendiente para el día 1 de febrero. Vamos a estar en nuestra segunda casa en Chile, esta vez será en Osorno, en el Festival de la Leche y de la Carne. Y el dúo Amistades Peligrosas. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano. Vuelvete a enamorar junto a un virtuoso de todos los tiempos. José Feliciano. Y déjate sorprender ambos días con los ilusionistas chilenos Magic Dreams. Festival Osorno de la Leche y la Carne 2014 La fiesta musical y gastronómica más grande del sur de Chile. Voy a leer el Horacio de la Carne 2014 Gracias.